En cada uno de los centros educacionales de la provincia de Granma se ultiman los detalles para el inicio del próximo curso escolar. Por estos días, educadoras y maestros reciben la preparación necesaria para comenzar el nuevo periodo lectivo. Además, en círculos infantiles y escuelas de las diferentes enseñanzas del territorio, se trabaja en la organización de cada uno de los locales a utilizar. Ya contamos con toda la base material de vida y base material de estudio, la cual está distribuida por todos los diferentes salones en los diferentes años de vida con los que tiene nuestro círculo infantil. Podemos decir que para ya enfrentar el curso 2017-2018 está listo para comenzar. Pero bueno, esto ha llevado un proceso de preparación desde ya terminar el curso anterior. Ya nos hemos estado preparando como centro, además, de experimentar dentro del perfeccionamiento de la educación especial aquí en Granma. Además, pues bueno, tenemos toda la base material de estudio, no nos falta nada. A decir de este directivo, la Escuela Especial Félix Varela tiene la cobertura docente garantizada para atender a los alumnos del centro. El próximo 4 de septiembre, más de un centenar de escuelas del territorio Granmen se abrirán sus puertas con las condiciones necesarias para el curso 2017-2018. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.